ok bendiciones en esta ocasión vamos a trabajar el tutorial de he decidido seguir a cristo de marco sweet este está en el tono de si bemol entonces para iniciar para preparar antes de que entre a cantar hace este acorde entonces que es lo que hace mi mano izquierda este acorde es un fa tres de sus cuatro mi mano izquierda hace fa y mi bemol y mi mano derecha hace como un sol menor siete sol si bemol re y fa y lo hace otra vez sol si bemol re y fa arpegiado una octava arriba entonces suena así lento he decidido y caemos al si bemol max7 ahí está entonces si bemol max7 mi mano izquierda hace si bemol y fa y mi mano derecha toca la si bemol re y fa es un si bemol max7 es como un si bemol 7 y mi bemol con bajo el si bemol entonces del inicio hay tres acordes ahí primero si bemol max7 luego este estas dos notas la si bemol y si bemol junta es como un si bemol 7 y después sol y si bemol juntos y siempre juega con el fa y después hace este acorde este es un fa 13 entonces está formado por mi bemol la re sol y re es un fa 13 esta es la séptima demol tercera 13 novena 13 de fa entonces en seguir me queda en el fa 13 seguir a cristo y caigo otra vez al si bemol max7 a cristo ok luego viene un cromatismo de sol menor hasta fa entonces pasa por fa sostenido sol menor 7 fa sostenido menor 7 y fa menor 7 entonces lo hace rápido sol menor 7 solo estoy tocando lo reducido las notas más importantes la séptima y su tercera menor sol menor 7 fa sostenido menor 7 fa menor 7 entonces si suena ya en el fa menor 7 entonces hace un arpegio para como es un fa menor 9 entonces hace este arpegio hace este arpegio como que estoy tocando un la bemol max7 entonces suena así do mi bemol sol que hago este acorde re menor 7 bemol 5 esta formado por re en la izquierda la bemol do y fa en la derecha entonces del cromático suena así entonces del cromático suena así una vez más lento ok entonces desde el inicio suena así ok entonces desde el inicio suena así fa 13 fa 13 a cristo cromático ok ahí hace un mi bemol max7 entonces lo hace bien agudo la mano izquierda toca el mi bemol max7 en posición básica y la mano derecha toca un sol menor sol, si bemol, re y fa eso y ahí hace un juego de tres acordes mi bemol entonces mi bemol max7 primero después perdón re menor 7 que al final es un fa con un bajo en re entonces la mano izquierda hace re la do y la mano derecha como un fa mayor octavado de esta forma y después quedemos a do menor 9 que es un mi bemol max7 básicamente con bajo en do aquí siempre agrego la séptima do y si bemol la mano izquierda mi bemol sol si bemol y re la mano derecha entonces esa parte suena así es así otra vez lento otra vez lento ese arpegio ahí una vez más el arpegio lento y después hace después hace un fa 11 como un mi bemol con bajo en fa entonces la mano izquierda toca fa y mi bemol mano derecha sol si bemol re y un fa ok voy a tocarlo desde el inicio hasta ahí para que recordemos fa 13 fa 13 a cristo si bemol max7 cromático re re menor 7 demol 5 he decidido seguir hasta ahí vamos a cristo bien estas notas de paso entonces ahí que es lo que hace ok son bastantes notas de paso primero hace la bemol 7 es decir los acordes que hace primero la bemol 7 o la bemol 13 sol menor 7 re bemol 7 con su sostenida 11 do menor 11 y después hace el fa 11 que lo tocamos anteriormente entonces el más específico sería la bemol a sexto entonces la derecha toca do fa y la izquierda toca la bemol con su séptima porque es un la bemol 7 después bajamos a sol menor ahora hacemos si bemol fa y la mano izquierda sol y fa no sé no sé la derecha es esto y la izquierda y la izquierda cromático eh puntos nueve y les do y la izquierda es otra vez y la derecha es el re bemol 7 entonces la mano izquierda toca re bemol y fa mano derecha si natural mi bemol y sol que es la sostenida 11 Y después quedamos a Do menor 11 Que sería Do menor en la izquierda No hay que perdernos La mano derecha como un Si de mol mayor Si de mol, Re y Fa Este es el acorde completo Do menor 11 Entonces toda esa parte cromática Con notas de paso sería así Y después hace El Fa 11 A veces hago este acorde No lo lleva la canción original Pero yo lo hago Es un Fa 13 con su bemol 9 Entonces toco Fa y mi bemol Y la mano derecha Fa sostenido que es el bemol 9 La su tercera Y Re que es el 13 Entonces si quieres agregarlo ahí Pues lo puedes tocar de esa forma Primero el 11 Y después ese otro acorde que te estoy dando Que es el 13 bemol 9 Ok Entonces voy a tocarlo desde el cromatismo De fan De sol menor De sol menor Seguiré a Cristo Seguiré a Cristo Ya no aquí Ya no aquí Sino la novena que es do Es como un Re menor 7 Con si bemol Es decir Hace esta melodía Para que era mi bemol mach 7 Mi bemol sol y si bemol Es mi bemol mayor Y Re, sol y si bemol Para formar el mach 7 He decidido Perdón He decidido Que tú Seguiré a Cristo Ahí hace unos acordes bien bonitos Estos acordes son estructuras maestras Se les llama estructuras superiores De acordes dominantes Entonces hace esto Para armonizar la melodía A Cristo Ya Entonces El primer acorde sería este Es como que toque un si bemol mayor Aquí Octavada En segunda inversión Después toco un sol mayor En segunda inversión Y después toco un fa En segunda inversión Entonces Si bemol Sol Y fa Si bemol otra vez Sol Y fa Ahora Que hace la izquierda Entonces El primer acorde Que es con el si bemol Hace esto Es fa sostenido y do Esta vez Completo Luego con el sol Hace este acorde Mi bemol y la Es el mismo acorde Nada más que Un tono y medio bajo Después hace Con el fa Solo grabamos En la mano izquierda Un fa sostenido Entonces sería aquí Una vez más lento Una vez más lento Y caigo un sol menor nueve Sol y fa Siempre agrego la séptima En la mano izquierda En la mano izquierda Y la mano derecha La Si bemol Re Y fa Para formar Un sol menor nueve Ok Entonces voy a tocarlo Desde aquí He decidido Seguir a Mi siete Como nota de paso Mi siete Sencillo Sol sostenido Perdón Y re Y mi Mi siete Como nota de paso Sol no vuelvo a tres Mi bemol Mag nueve Mi bemol Sol Si bemol Re Y fa No vuelvo a tres Nota de paso No vuelvo a tres Lo mismo El acorde con el que iniciamos Que es el sol menor siete Con un fa Que forma un fa tres Sus cuatro No vuelva No vuelva No vuelva Vuelvo a hacer el El trece B bemol nueve Que es como un re mayor Te dije Con fa Y mi bemol Sus séptima Vuelvo a tres Y termina En el semol Mag nueve Ok Entonces voy a hacerlo Lento Desde el inicio Aquí Fa trece A Cristo Si bemol Mag siete Cromático Desde el sol Hasta fa Pejeo Re menor Si bemol Cinco Mi bemol Mag siete Re menor Siete Do menor Siete Fa once Seguirá Cristo Nota de paso La bemol Siete Sol menor Siete Re bemol Siete Do menor Do menor Once Fa Once El alterado Que es el bemol nueve Para mi bemol Seguirá Harmonizamos Harmonizamos La melodía Con las estructuras Maestras Mi siete Mi bemol Mag nueve No vuelvo a tres La corra que iniciamos Fa trece Asus No vuelvo a tres No vuelvo a tres Y eso sería todo el tema Espero hayas entendido Bendiciones Cualquier duda Ahí me pueden escribir Saludos No vuelvo a tres No vuelvo a tres No vuelvo a tres